Listo, ya llegamos a la primera parada que es el hospedaje para salir mañana a Tiglan Y quédense en el resto del video ¿Qué onda? Ya faltan solo 20 minutos para Tiglan Un día trabajando en un evento de Claudia Sheinbaum Segundo día estamos en Comitán de Domínguez, Chiapas y pues nos vamos a dirigir al evento de Claudia Sheinbaum Y a ver cómo nos va Las acciones que vamos a hacer para conocer su opinión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!